Al que siempre me ponen a lavar los platos, ese soy yo, ese soy yo Al que siempre me ponen a lavar la ropa, ese soy yo, ese soy yo Al que siempre me obligan a trapear la casa, ese soy yo, ese soy yo Y luego dicen que nunca hago nada, ese soy yo, ese soy yo Mi madre últimamente se la pasa en el celular por toda la casa Me tiene haciendo todo y a mi hermana no ¿Hay favoritismo? Pues obvio, ¿no? Dices solamente a lo que te conviene, diles también la otra parte, nene Ay, no me digas, escúchame bien, lo que te pregunte vas a responder ¿Quién nunca se cepilla? Ese soy yo ¿Quién siempre anda descalzo? También soy yo ¿Quién se la pasa chateando? Ese soy yo ¿Quién duerme con las patas sucias? Ese soy yo Bueno, pero eso que tiene que ver, mi hermano no hace nada ¿Y eso qué? Dime una cosa que yo haga mal ¿Quieres saber? Escucha mamá ¿Quién siempre deja la jarra vacía? Ese soy yo, ese soy yo ¿Quién chatea con el novio todo el bendito día? Ese soy yo, ese soy yo Óyame hijo, tienes razón